¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos a un nuevo episodio de la Open Dev de Humankind. Nos vamos a por el Rey de la Colina donde vamos a luchar contra los griegos encarnando a los persas. Una batalla que tradicionalmente, y así lo deja reflejado a la historia, la ganaron los griegos y nosotros tenemos que revertir esa situación. Nos acercamos a ver en qué consiste. El Rey de la Colina. El Rey de la Colina. Batalla de Platea. Nosotros los persas debemos desalojar a los soplitas de su posición defensiva. Puede que tengan terreno elevado y mejores armas, pero nosotros tenemos los números y la determinación. Romperemos su formación. Grecia caerá. En esta batalla lo que tenemos que hacer es contar con los refuerzos y aprovecharlos de la mejor manera posible para destruir las fuerzas griegas. Esos soplitas son realmente duros, realmente peligrosos, sobre todo cuando están cohesionados. Va a ser duro acabar con ellos y ya si cuentan con terrenos elevados nos lo van a poner muy muy complicado. Empezamos. En pantalla tenemos el terreno en el que se va a desarrollar la batalla cerca de la ciudad griega de Platea. Contamos con colinas. Sería ideal podernos hacerlo con el control de estas colinas. Desde luego que sí. Vamos a contar también con dos pequeños ejércitos compuestos por este lado con unidades de caballería, mucha movilidad, eficacia contra arqueros, pero son débiles contra esas formaciones de oplitas que nos van a estar esperando en esta otra ubicación y también en esta otra zona. Los oplitas son muy duros, sobre todo si se mantienen en formaciones cohesionadas unas pegadas a las otras y si cuentan con terreno elevado ya lo vamos a tener muy jorobado. Lo que vamos a poder comprobar también es que tienen arqueros que nos van a estar hostigando sí o sí desde cualquier sitio que tengan oportunidad de hacerlo. Por este otro lado la misma composición de tropas que vemos por acá, pero nosotros vamos a contar exclusivamente con los inmortales persas. Son unidades bestiales muy contundentes, sobre todo cuando están en ubicaciones elevadas. Pero claro, hay que contar con esas ubicaciones y de momento los griegos tienen esa ventaja por lo menos en esta zona. Por lo tanto lo que vamos a hacer es desplazarnos con estas unidades tal vez por aquí. No tenemos por qué iniciar el combate ahora mismo, eso sí es cierto. Lo que sí me gustaría tal vez es desplazarme por acá y dividir lo que serían sus refuerzos de modo que podamos coger a un ejército totalmente aislado del otro. Si atacásemos podría estar bien, podríamos posicionar nuestras tropas en diferentes casillas elevadas y eso nos daría una ventaja bastante agradable. Ventaja entre comillas, entre comillas. Mientras tanto vosotros lo que vais a hacer es desplazaros por acá. Os voy a traer a esta otra zona para intentar posicionaros en esta otra elevación, en esta otra meseta que ojalá pudiésemos controlar de modo que podamos atacar por aquí y también desde esta otra zona. Veremos si lo conseguimos. Vamos a finalizar el turno. Vosotros lo que vais a hacer es avanzar un poquitín. Por lo menos, por lo menos... Aquí podría estar bastante bien porque vosotros... A ver... Vale. Vamos a hacer una cosa. Veis, se va a veniros por aquí. Eso es. Empezar a atacar contaríamos con la posibilidad de colocar unidades en terreno elevado y vosotros vais a subiros también por aquí. Y vamos a empezar la fiesta. Sí, lo tengo clarísimo. Empezamos el ataque. Confirmamos la batalla. Y lógicamente vamos a desplegar también a nuestras tropas allá donde podamos. Vosotros os venís aquí. Vosotros acá. Y en principio esto está más o menos hilado. Lo único que tal vez los refuerzos para luego. Los refuerzos para luego. Bien. Unidades enemigas que deberían estar ahí colocadas. Vamos a coger a estas unidades de caballería. Que avancen por aquí. Localizamos unidades de infantería griegas al otro lado del río. Yo no voy a ir de momento para allá, a no ser que me obliguéis. ¿Y cómo me podéis obligar? Tal vez con arqueros. Esperemos no tener que ir hasta allí. Os vais a subir a estas colinas. Bien. Y vosotros creo que estáis bastante bien ahí. Nuestros refuerzos. Podemos desplegaros. Tal vez. Tal vez podamos desplegaros luego. Vosotros que veis ahí. Vosotros también estáis estupendos en esa ubicación. Vale, lo mismo para vosotros. Eso es. Ahí se están desplegando algunos oplitas. Mientras toméis posiciones en esas tierras bajas, me doy por satisfecho. Estas otras unidades parece que retroceden un poquitín, pero estos arqueros, a ver qué se les ocurre hacer, dispararnos desde el otro lado del río a las unidades que tenemos en la meseta. Fijaos que guapos los gráficos, las animaciones son muy múltiples, como se protegen con los scuders, formación de testudo, como dirían los romanos, y estos otros arqueros que empiezan a tocarnos un poco las narices. Cargar con la caballería podría ser todo un acierto. ¿Para qué negarlo? Así que si podemos hacerlo, ¿para qué nos vamos a privar? Acabamos con esos arqueros que tanto nos están incordiando. No me digas que vamos a dejar a uno. Sí, dejamos uno tan solo. Vale. Bastante llamativo. Avanzamos con estos inmortales por aquí. Y tal vez desplegar alguna unidad de caballería adicional podría ser todo un acierto para acabar de una vez por todas con estos arqueros. Que atacamos desde terreno que está a baja altura, no hay ningún problema. Nos quedamos aquí en estos ríos. Eso sí puede ser un pequeño hándiga, pero en principio no me inoportuna en absoluto. Vosotros vais a avanzar hasta aquí. No me parece que se me acabe colando nadie, así que tomamos esas posiciones. No podéis atacar desde ahí, obviamente. Lo que sí podemos hacer es darle muchísima caña a estos soplitas. Fijaos. Atacamos desde una posición más elevada. Eso nos da una ventaja aplastante. Vosotros podéis reventarlos prácticamente. Vais a avanzar. Lo único que tenemos que aguantar a estos arqueros incordiándonos desde el otro lado del río. Esa sí es una auténtica puñeta. Pero en principio estamos bastante bien. Estas tropas de refuerzo que tenemos vamos a dejarlas para luego. Bien, vamos a finalizar nuestra ronda. Fijaos que cada turno de combate tiene cinco rondas. Eso hay que tenerlo en cuenta. Tradicionalmente en esta batalla los persas salieron escaldados. Nosotros a lo mejor, si tenemos suerte, podemos cambiar el curso de la historia. O tal vez no. Ya lo veremos. Seguid presionando, muchachos. Bien. Perfecto. Vosotros, chicos, si avanzáis y pincháis... Además, estéis muy fresquitos. Ahí vamos. Genial. Vosotros toméis posiciones en estas elevaciones. Esa meseta para nosotros. Que no nos la quiten. Podemos cargar, podemos cargar, pero vamos a recibir mucho, mucho daño. Sin embargo, los que sí van a recibir mucho daño son estas unidades de arqueros. A lo mejor perdemos esta unidad de caballería. Pero nos vamos a ir quitando de en medio a los arqueros sí o sí. Y si podemos hacer lo propio por este otro lado... No sé yo si tendrás alcance. A ver un momento. Ahí, ahí. Ahí sí podemos hacer grandes cosas. Vais a atacar. Nos vamos a quedar en medio, entre Pinto y Valdemoro. Estos soplitas nos van a cascar a las unidades de caballería que tenemos aquí. Lo tengo clarísimo, pero liberarnos de esos arqueros yo creo que ha merecido la pena. Vamos a mantener posiciones elevadas. Eso sí. Y de hecho, espera. Para que no se nos cuele nadie, vamos a dejar esta unidad de caballería en la zona. Bien, muchachos. Finalizamos nuestra ronda. Porque vosotros no. Vosotros ya no podéis atacar. Efectivamente, ahí estamos sufriendo muchísimo daño en esas unidades de caballería. Me gustaría contar con algunos arqueros. Sería toda una auténtica delicia. Pero compruebo que no va a ser en la situación. Y por lo tanto, vamos a sufrir bastante. Bueno, pues nada. Vamos a ajustar cuentas. Estas unidades doplitas van a morder el polvo. Están preciosamente hechas. Fijaos los escudos, los cascos, toda la indumentaria. Genial. Precioso, precioso. Vamos a venirnos con esta unidad de caballería por acá. Vamos a apartarnos un poco del combate. Y vamos a dejar que la inteligencia artificial haga algo. Que se mueva también un poquitín. Sin embargo, vamos a cerrar por aquí el paso. O incluso... Bueno, yo creo que ahí estamos bien. Son posiciones elevadas también. Aquí hay tres escalones, tres niveles diferentes, antes de llegar a la meseta. Finalizamos la ronda. Ahí están moviéndose. Me gustaría capturar su bandera. ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Ahí tenéis una formación interesante. Os habéis colocado genial. Genial para realizar una carga de infantería. Vamos a venirnos nosotros por aquí. Nos hacemos un daño de bigotes. Muy bien. Muy, muy guapo. Vosotros, muchachos, podéis veniros por aquí y aniquilarlos por completo. Ni me lo pienso. Abandonamos las posiciones en esa meseta para garantizar nuestra seguridad en esta otra zona del mapa. Oplitas que muerden el polvo. Muy, muy bueno. Vosotros aquí arriba. Ahí estamos. Y vosotros vais a mantener posiciones elevadas. Ahí, ahí os quedáis. Mientras tanto, vamos a retroceder hacia esta meseta. No voy a entrar en combate contra estos oplitas que nos crujen. Bien, ¿alguna cosa que podamos hacer? Hombre, tal vez con esta unidad de caballería voy a traerlos por aquí. Estos dicen que son bosques. Bueno. Parece más terreno rocoso que otra cosa. Pero bueno. Ahí tenemos esta unidad de oplitas que quiere pincharnos. Y ya quedaba otra más ahí. Uh, esto se pone caliente. Porque vosotros... Ah, que finaliza en el siguiente turno. Espérate. Pero si ya finaliza en el siguiente turno y solo nos queda un turno, me imagino yo que ya terminará el combate. Vamos a comprobarlo. Hemos ganado, eso sí, la batalla porque hemos diezmado a las tropas griegas. Justo lo contrario que pasó en la realidad. Pero bueno, salimos victoriosos, que es lo que cuenta. Lástima de ese límite de turnos porque me hubiese gustado barrer del mapa a lo que quedaban de esas formaciones doplitas. Lo habríamos tenido bastante, bastante cerca, al alcance de nuestra mano. Pero aún con eso nos alzamos con la victoria. Tres turnos nos ha llevado esta batalla. Hemos hecho gran cantidad de daño. Y no ha estado mal al fin y al cabo. Espero que os haya gustado. Y como siempre, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en otro vídeo. ¡Hasta luego!